Vídeo número 2, curso de reparación de hornos microondas. En este caso el vídeo está dedicado al filtro de entrada de alimentación, al filtro de red. En los hornos microondas el filtro de entrada de alimentación sería este, lo vais a tener conectado directamente al cableado de entrada de alimentación, al cableado de fase y neutro. El cable de entrada de alimentación entra con tres cables, tres hilos, el de toma de tierra, que es el amarillo y el verde, que va al chasis del aparato, y los dos cables de fase y neutro que entran en la placa de entrada de alimentación, en la placa del filtro. El filtro tiene su entrada por la parte que veáis que tiene dos condensadores, azulados generalmente, dos condensadores de desacoplo, y la función del filtro de entrada de red no es otra que evitar las interferencias que se produzcan en el interior del propio horno microondas y cortar las mismas, reducirlas, evitando que puedan salir al exterior, a la red eléctrica, a través del cable de alimentación. No es un filtro que realmente nos proteja de lo que llega del exterior, sino que evita que lo que nosotros estemos generando, los armónicos, corrientes, espurias, interferencias que podamos generar en el interior del horno, salgan al exterior. Ya digo, esta es realmente la función del filtro. Voy a quitar los dos conectores de salida para poder trabajar un poquito más cómodo y que lo podamos ver. En prácticamente la totalidad de filtros de horno microondas, vais a encontrar los componentes que os voy a detallar ahora. Tenemos los dos cableados de entrada de alimentación. En paralelo con dichos cableados tenemos sendos condensadores de desacoplo, que la función que hacen es estar en paralelo entre el cable y un punto de toma de tierra, y el otro cable y el mismo punto de toma de tierra. Es decir, ambos condensadores derivan a tierra las posibles interferencias que pudieran salir del horno hacia la red eléctrica. Dicho cable de toma de tierra lo tenemos aquí y va unido al chasis del aparato. Lo siguiente que tenemos a la entrada del filtro es un toroide con dos bobinados, sencillamente en serie. La salida de dichos bobinados tiene un condensador más una resistencia. Lo mismo de antes, la función es desacoplar cualquier posible interferencia que se pueda producir en el interior del horno y que pueda salir hacia el exterior, apoyando a los dos condensadores anteriores que hemos comentado. La función de la resistencia realmente no es desacoplo. La función de la resistencia realmente es puentear el condensador para que en el momento que desconectemos la alimentación eléctrica del horno, dicho condensador no quede durante un tiempo elevado cargado, sino que la resistencia poco a poco realice la descarga por circuito cerrado de dicho condensador. A continuación, uno de los cables va directo a la salida que alimentaría el horno y el otro cable pasa a través de un fusible y de ese fusible a la salida. Este fusible me lo habéis comentado en alguna ocasión de qué valor es. Este fusible generalmente es de unos 8 amperios a 10 amperios aproximadamente. Puede rondar, ya digo, entre 8, 10, 12 a lo sumo, pero bueno, no suele ser de más. Si no sabéis de qué valor es exactamente, en la serigrafía de la placa generalmente viene marcado. En este caso, esta placa la modificaron, borraron la serigrafía original y apuntaron en rotulador una segunda serigrafía indicando 8 amperios. Es raro, pero bueno, de la fábrica puede venir así con estas modificaciones. Y si no lo tuvierais en la carcasa de la placa, en la propia placa, en el cuerpo del fusible lo vais a encontrar. En este caso, si no se desenfoca la cámara, como vemos, es un fusible de 8 amperios. Ya digo, está en serie con la salida de alimentación hacia el resto del horno. Un fallo típico que suele tener esta placa es que el fusible de entrada se funde cuando abrimos la puerta del horno. Si cuando abrimos la puerta del horno, el horno pega un pequeño fogonazo y funde el fusible de entrada, el problema no estaría en la placa o en otro elemento del horno. El problema estaría en los switches de la puerta. Que alguno está descentrado o está quemado o está descolgado. Eso ya lo trataré en un vídeo posterior. Solamente era una pequeña salvedad que lo supierais. Nos podemos encontrar placas. Esta es una placa sencilla, simple. Nos podemos encontrar placas dobles. Esta de aquí es sencillamente la misma placa que os he explicado, solo que está distribuida de forma diferente. Tenemos los condensadores de desacoplo, la entrada de alimentación, el toroide con las dos bobinas, el fusible de un tamaño más pequeño que el otro. Este es un fusible largo, este es un fusible corto. Este es de 8 amperios, igualmente que el otro. Ya digo, podemos encontrar de 10. Y tenemos la resistencia de un mega, un megaohmio, y el condensador. Esta placa lleva más componentes, pero realmente el resto de componentes no pertenecen al filtro de red. El filtro de entrada de red sería solamente eso. Y esta otra parte sería una parte con resistencias que correspondería a la parte de potencia del horno, que ya veremos en un próximo vídeo. Pues nada, hasta aquí la pequeña explicación de la placa. Tened en cuenta que dicha placa, mientras nosotros tengamos alimentado el horno, siempre tiene tensión, siempre tiene alimentación, por lo tanto, esos condensadores y este condensador siempre están consumiendo. Tienen un ligero consumo, pequeño, y siempre están cargados. Por lo tanto, a la hora de manipular, cuidado, tened en cuenta que esos condensadores, si el horno ha estado alimentado, estarán cargados. Ojo con meter la mano debajo, ya que podemos tener una descarga eléctrica, podemos tener un susto. Pues nada, hasta aquí el fallo que puede tener la placa. Una última cosa que se me pasaba, si, por ejemplo, el horno está haciendo saltar el diferencial de la vivienda, una cosa que tenemos que comprobar es desconectar, tal como he hecho ahora, los dos cables de salida de alimentación de la placa, volver a probar, y si sigue saltando el diferencial de la vivienda, uno o los dos condensadores de desacoplo de la entrada estarían mal. Por lo tanto, ya habéis visto dos averías que puede tener esta placa. Salto del diferencial por condensadores mal, tanto estos como este, este es más improbable, o casi improbable, pero bueno, estos dos sí que lo pueden hacer, ya que derivan directamente a tierra. Y, caso de que se funda el fusible, problema con los switches de entrada de la puerta. Los switches de la puerta. Pues nada, hasta aquí este segundo vídeo. Un saludo.